¡Suscríbete! Señor gobernador, tengo que hablar urgentemente con usted Oiga, señorita, esto es un palco privado Lo sé, sé que es un palco privado, pero es que tengo que hablar urgentemente con usted Está bien, dígame quién es usted y qué quiere Me llamo Rosario de Acuña, soy escritora y directora de teatro ¿Y qué quiere? No sabe quién soy Sí, me lo acaba de decir usted ahora mismo, es Rosario de la... Coña No sabe quién soy Usted ha prohibido una obra de teatro mía Ah, claro, claro, usted es la autora de esa cosa, del cura no sé qué El Padre Juan, mi obra se titula El Padre Juan El Padre Juan, no, eso comprenderá que he tenido que prohibir No, yo no comprendo nada, no comprendo que usted prohíba una obra que ha superado la censura Y que tiene permiso para ser representada Pero, pero vamos a ver, señorita, usted no puede hacer una obra en la que dice que la Iglesia Católica Es una institución hipócrita, manipuladora y moldeadora de conciencias Eso no se puede decir Pero es verdad Precisamente por eso no se puede decir Igual que tampoco podemos permitir una obra en la que el malo sea un cura ¿Y por qué no? Porque el señor obispo se enfada Y si el señor obispo se enfada hay que suspender la obra Porque el señor obispo tiene que estar tranquilo Vamos a ver, ¿usted ha visto la obra? No Ah, ¿y cómo puede prohibir algo que ni siquiera ha visto? Bueno, pues porque soy el gobernador de Madrid y yo puedo prohibir lo que me dé la gana Perdóneme, pero eso es un abuso de autoridad No basta, no perdamos las formas, señorita Sea usted razonable, olvídese del teatro y todas esas cosas Y ahora váyase a su casa y prepárele la cena a su marido Buenas noches No puedo ¿Por qué? Prepararle la cena a mi marido ¿Por qué? Porque lo abandoné hace años ¿Cómo? Muy fácil Te vas de casa, como te dice que vuelvas, no vuelves Pero, ¿cómo se atreve usted a abandonar a su marido? Porque me era infiel Pero eso no es razón para abandonar a un marido Una infidelidad es algo... ¿Normal? Normal Ah, claro Una infidelidad en un hombre es algo normal Exacto El abuso de autoridad en el gobernador de Madrid es algo normal Que la iglesia mantenga a la gente en la ignorancia Eso es algo normal Bueno, pues digo yo que si todo es tan normal ¿Por qué no me dejan que hable de ello en una obra de teatro? Pues mire, ¿por qué no? No, ya debería saber, usted parece una señorita educada Debería saber que no siente las cosas Que solo los niños y los tontos dicen las verdades Y que una señorita educada como yo lo que tiene que hacer es callarse Sonreír Y no molestar a los hombres Exacto Sí, cada uno tiene que saber cuál es su sitio en esta sociedad Y ahora, si me disculpa, la orquesta está terminando de afinar Buenas noches Pero a mí no me gusta ¿El qué? El sitio que me ha tocado en esta sociedad Yo no me resigno Pues muy bien ¿Usted sabe cuánto me ha costado montar esta obra de teatro? Sí, 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 lo sé y la entiendo No, usted no lo sabe ni me entiende Usted es un político que habla, habla y habla Pero no entiende nada ¿Ha montado alguna vez alguna obra de teatro? Señorita, no, no la he montado, pero la entiendo No, usted no lo entiende Todos los empresarios han leído mi obra de teatro Pero ninguno se ha debido a montarla Conoce al actor y empresario Ricardo Calvo ¿Ricardo Calvo? Sí, Ricardo Calvo Ricardo Calvo Espero que haga memoria Ricardo Calvo es un hombre Sí, sí, es un hombre Es un hombre Una persona, sí Es una persona que... Usted no lo conoce Usted no tiene ni idea de teatro Ricardo Calvo ha dicho de mi obra que es un portento Una maravilla, pero que claro No se atrevía a dirigirla La he tenido que dirigir yo Yo he tenido que alquilar el teatro He tenido que elegir a los actores He tenido que reproducirla He tenido que hacerles el vestuario Lo he hecho yo todo sola He entregado mi alma en esta obra de teatro No pienso tolerar Que con una sola representación Usted me la prohíba ¿Sabe de qué trata la obra? Bueno, algo me han dicho ¿Algo le han dicho? Pues mire, sí, me han dicho que su obra es anticlerical Que cuando usted da a la iglesia a caer de un burro Y al final de la obra el cura protagonista tiene un hijo ¿Es eso cierto? Sí, la obra trata de eso Bueno, pues entonces hay que prohibir esa obra No podemos permitir una obra que hable así de la iglesia Bueno, si la iglesia es así El problema será de la iglesia No del teatro, digo yo Prohíba usted la iglesia No el teatro El teatro El teatro es el espejo que se coloca ante el mundo Para mostrar a la virtud su propia cara Al vicio Su imagen propia Y a cada generación y época Su cuerpo y molde Eso Eso dijo Shakespeare Shakespeare ¿Eso no? A ver, es que a mí lo que diga mi inglés me da igual, ¿sabe? Yo lo que quiero es que los curas y el obispo estén contentos y tranquilos Y a mí me dejen en paz Así son los hombres de España Hijos de dos faldas Las de su madre Y las de su confesión Bueno, basta 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 Señorita Fuña, basta Mire, ya la he escuchado y no voy a cambiar de opinión Pero para que vea que soy una persona razonable Le diré algo Escriba usted de otras No sé, otros temas Escriba usted obras, temas que no molesten a nadie Escriba usted Sainetes Los sainetes ahora gustan mucho Haga usted un sainete con tipos populares Que son todos muy divertidos Muy pizpiretos Que tiran cosas Encima se tiran cosas a la cabeza Y que gritan mucho Eso Esa obra tiene mucho éxito El otro día estuve en el teatro Viendo aquí no hay quien viva En casa de Tócame Roque Divertidísima Haga usted algo así Yo quiero cambiar el mundo, señor gobernador Quiero Quiero cambiar la realidad Yo no me resigno Señorita Fuña Por favor, tome asiento Siéntese Señorita Fuña Se le estoy diciendo, por favor Señorita Fuña Le estoy diciendo que se siente, por favor Señorita Mire, lo suyo no tiene nombre No, le permitimos escribir en los periódicos Le permitimos escribir teatro Le permitimos hacer, dirigir teatro Eso es mujer y le permitimos hacer todas esas cosas Ay, muchísimas gracias De nada Pero no, usted no está contenta No, usted quiere tener ideas propias Ideas que van en contra de la moral establecida Yo quiero ser libre, señor gobernador Quiero tener la misma independencia que tienen los hombres Eso es imposible, señorita Dios, nuestro señor, hizo al hombre y a la mujer muy distintos El hombre es más fuerte y más inteligente La mujer es más débil, más ingenua, más... Delicada Delicada Claro, como no se lo había ocurrido antes Pero esto es así desde tiempos del paraíso terrenal Desde el Génesis De hecho, Eva se dejó tentar por la serpiente porque era mucho más débil Claro Claro Exacto La Biblia, señor gobernador, es un cuento chino Escrita, además, por un hombre para dejar en mal lugar a la mujer No, basta, 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 señorita Cuña, eso es una blasfemia No, basta Basta ya de blasfemias y de impertinencias Mire, ya la he escuchado, he sido muy amable con usted He escuchado todos sus locos razonamientos Pero esto ya es absurdo, señorita Cuña Usted está loca Y sus razonamientos son absurdos Y ahora, si me disculpa, quiero ver la función que está a punto de comentar Buenas noches Señorita Cuña, buenas noches La función está a punto de comenzar La orquesta ha terminado de afinar Buenas noches Bueno Vamos a ver esto Yo no estoy loca, señor gobernador Y el tiempo me dará la razón Lo que pasa es que soy una mujer anticipada a mi época Y tengo que soportar que hombre de mente estrecha como la suya Prohíba mi manera de pensar Señorita Cuña, el tiempo no le va a dar la razón No, este mundo es así desde que Dios, nuestro señor, lo hizo Y así será para siempre, ¿entiende? El tiempo me va a dar la razón Y yo se lo voy a demostrar Para ello Vamos a viajar en 2017 Eso es imposible No se puede viajar en el tiempo, señorita Cuña Imposible, ¿verdad? Ah, sí Vamos a viajar En uno Dos Y tres Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Qué rápido, ¿verdad? Mira qué majetes Uy, cuántos son, ¿verdad? Bien ¿Pero quién es este? Que tenía yo ganas de darte en el hombrito ¿Qué pasa? ¿Quién es toda esta gente? Los ciudadanos del 2017 Mira qué buena gente ¿Cómo se visten así? ¿Cómo se visten? ¿Cómo les da la gana? ¿Pero cómo van a ir así con ese...? No se ría, señorita Va usted con el pelo suerto y... ¡Ay! Se le ve un poco el... ¡Ay! ¡El discote! ¡Claro! ¿Qué pasa un poco esa camiseta, señorita? Por favor Y esos labios ahí oscuros Pero, ¿qué? Usted no se ría, caballero Que parece... Parece un mendigo Con esa barba ¿Pero cómo fue dicho de esa barba? ¡Híjalo! Que vaya como quiera ¡No, pero mira, mira esos pantalones! Parece de pobre No tiene dinero Mira, tiene brillos Mira, tiene brillos Mira, tiene estrellas Y cosas puestas ¡Claro que sí! Es absurdo Pero... Caballero Bueno, caballero Usted parece una persona normal Pero ¿cómo se puede juntar con esta chusma? No, no, no Me parece absurdo No, no Nada, ellas van en pantalones Mira, mira Es que... Visten como quieren ¿Cómo pueden ir así de indecentes? Vamos a hacer una cosita usted y yo ¿Eh? Vamos a hacer una cosa No vamos a ir de viajecito No vamos a ir a Madrid A la plaza de Chueca Allí a verlas venir No vamos a sentar a tomar un café Y allí lo va a flipar ¿Qué es flipar? Pues como le flipo yo ¿Qué es flipar? Un poco difícil, ¿eh? Flipar Flipar es... Flipar es lo que va a sentir Cuando se entere que Madrid no tiene alcalde Tiene alcaldesa No, no, no No, no Eso es imposible Madrid no puede estar gobernado por una mujer No, ¿verdad? Pues la Comunidad de Madrid también la dirige una mujer ¿Qué es la Comunidad de Madrid? Tarea complicada Tarea complicada Y la Compañía Nacional de Teatro Clásico También la dirige una mujer No, no, no Eso es imposible No, imposible no Las mujeres mandan, señor gobernador Y tienen casi Casi, ¿eh? Los mismos derechos que los hombres Saballero, usted parecía una persona normal Pero, ¿cómo ha podido permitir una anarquía así en España? No, no Estas son ideas de fuera Son ideas de fuera Ideas extranjeras que vienen a contaminar nuestra mente Hay que cerrar España Hay que hacer un muro alrededor de España y que lo pague México Hay que hacer algo así Tres muros vamos a hacer El 30, el 40 y el 50 ¿Qué le pasa? No puedo respirar No puede respirar, ¿verdad? No, no, no Hay demasiada libertad en el aire, ¿sabes? Claro, en el aire como más espejo, ¿no? Sí, sí, hay demasiada libertad, ¿no? Sí, sí Pues una cosita le voy a contar Una cosita nada más Nosotros estamos aquí gracias al microteatro Una organización que está dirigida por mujeres Sí Y algunas son las... ¡Gracias! ¡Sodomitas! ¡Venga, no! ¡Se lo pasan pipa, señor gobernador! ¡Se lo pasan pipa! No puedo respirar No puedo respirar, ¿no? Necesito una ira más rancia, ¿sabes? Más rancia, ¿verdad? Pues eso, refiere la cara por ahí Si ha tenido usted el culo puesto en buen rato Se tiene que oler a rancia, seguro O ahí en la esquina, que tiene un puto de mierda Por favor, lléveme a mi siglo Lléveme a mi siglo, por favor Y usted y yo llevaría, pero como soy una mujer Pero mi mano no se habían visto Señora, por favor, lléveme a mi siglo Me llanto en el mundo de la obra Es que me cae tan mal Y ahora después de cuatro pases ya estoy como cargada, ¿sabes? No puedo respirar ¡Ay, Dios mío! No puedo respirar Lo dejaría ahí hasta que se pusiera rubio Mira, mira, la cara de carpa del retiro que se le pone Aperta la boca abierta Me encanta, me tendré que tirar dos pases más todavía Así que... Ay, Dios mío Estamos ya en el siglo XIX Sí, ya estamos en el siglo XIX ¿Ya se ha ido la mujer que les come? ¡Uy, se ha ido, sí, corriendo! ¡Qué bien ser de aquí, ¿verdad? ¡Uy, de maravilla! ¡Oh, qué bien huele! ¡Oh, qué aire con tan poca libertad, ¿verdad? ¡Verdad, qué asco! ¡Oh, qué añejo todo y qué vetusto y qué rancio! ¡Oh, por favor, qué bien huele! ¡Hala! ¡Oh, qué bien huele! ¡España rancia, por favor! ¡La de ácaros que tiene que haber la cortina, por Dios! Señorita Acuña, usted es una bruja Pero ¿cómo ha conseguido que viajemos en el tiempo? Pues porque tengo imaginación y puedo cambiar la realidad No lo entiendo No, 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 no lo entiendo y no quiero entenderlo Yo solo quiero quedarme en esta España rancia Donde nada cambia, ¿sabe? Respirando este aire con tan poca libertad ¡Otra vez la cortina! ¡Ay, qué bien huele España rancia donde nada cambia! ¡Qué asco barco de un adoncelo! ¡Ay, qué bien huele esta España que huele a ajo! ¡Qué asco! ¡A sotana de cura! ¡Anda, qué tricoladuría! ¡Ay, qué bien huele esta España rancia donde siempre gobiernan los mismos! ¡Mira, ahí tiene razón! ¡Ahí tiene razón! Y respecto a su obra Olvídese de volver a representarla Y tiene usted suerte de que yo sea una persona moderna Y de que no exista la Inquisición Porque en tiempos de la Inquisición Todo lo que no gustaba mucho, libros o personas Todo se arrojaba a la hoguera Pero ¿no se da cuenta, señor gobernador? Que solo las mujeres libres de cargas sociales Pueden criar a hombres Que sean dignos de llamarse hombres Pero es que yo no quiero que nada cambie Pues entonces márchese ¡Márchese! Porque voy a dar mi discurso Y no le va a gustar ni un pelo Mire, señorita Yo soy el gobernador de Madrid Y yo me voy solo si quiero, ¿entiendes? O se va O lo mando derechito al 2017 con la del escote Si me permite Está visto que con usted no se puede dialogar Lo habré aprendido de usted Me voy Pero porque quiero No porque me dé miedo la del escote Ni porque me lo haya dicho usted Ni mucho menos Buenas noches Buenas noches ¡Ay! Me encanta ese momento ¡Eso! ¡Márchese! ¡Márchese a un confesionario A darse unos vaos de aire rancio! ¿Qué es lo que le gusta? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el momento? ¿Eh? ¿Seis pases ahí? Pues sí Sí Seré feliz Si allá en los siglos que vendrán Las mujeres ya elevadas A compañeras de los hombres Se acuerdan de las que sacrificamos nuestra vida Por alzar la bandera de la igualdad Así fue Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos La historia real de la representación del Padre Juan Fue una obra de teatro que se representó el día del estreno Y ya no se volvió a representar más Hasta después de la muerte de su actora Rosario de Acuña Fue una mujer que fue Anticipada a su época Fue librepensadora, periodista, dramaturga, directora, escritora Y fue una mujer que junto a otras muchas en el siglo XIX Inició una lucha En pro de la igualdad entre hombres y mujeres Una lucha Que hoy en día Un siglo y medio más tarde Aún continúa Gracias 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 Gracias